Siempre he ganado y siempre bien locote Estas barras que me cargo son de oro Ligotes, les gano a trote 3-0 en el tablero, a mi favor capote De merca tengo un lote, es de hip hop deporte A ti te dicen papi, a mi me llaman padrote Y si quisiérame compraré un Rolex Pero no quiero, mejor sírvame unos trijoles Escalpan los amores, que ya están muertos flores Paran la tumba de ese amor que me dijo no llores No quiero que me extrañes, vienen tiempos mejores Te confundiste mami, yo solo quiero a los dólares Ya no se me dio con Dios de mi ya Ya no se me dio con Dios de mi ya A mis hermanos fallé, a mi mujer la perdí Mis valores olvidé, a mi mamá hice sufrir El corazón se me para, cada vez que tu cara sale sola cuando miro el IG Pero aún así sigo aquí, surfeando la ola Sobreviviendo a la moda Escupiendo los euros y cambiándolo a dólar Catenacho al área y pincho la bola Es sangre fría lo que puso mi cuenta al día Tengo mis ganas prendía, tengo a tu jo encendía Tengo trucos que ni yo lo sabía Soñé esta mierda cuando no la tenía Pero ahora es mía Y ahí con un par de putas que me tratan, que me tratan muy bien Pa' cuando me vaya de gira por España o en Max You know who the best Nadie me gana, pues que pues Y desde la primera clase te respondo los mails My nigga P.I.P., todos sufrimos por lo mismo Haga la cicatriz, sigo juntando pa' que vean Voy de mil en mil Si cada barra es un lingote, you know what I mean Ando bien alucin Si me pones cien, te devuelvo un millón Puedes plantear lo que tú quieras, pero no en español Saludo a los que todavía quieren ser como yo Y sé que todavía me lloras, mamacita, perdón Come on, sorry Dame cien y lo convierte en millón 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 Dame cien Gracias.